Nueva actualización muy pronto Si es como primer aniversario de la sesión Blazing Hammer Tendremos un parche casi totalmente renovado Con varias sinergias que se volvieron a meter Incluso algunos que son nuevas Creo yo, porque tampoco soy tan antiguo E incluyeron demasiados héroes No sé si son nuevos o antiguos Pero es que están súper impresionantes Por ejemplo, entre las sinergias nuevas Tenemos a Los Pecados Astro Power We're Slayer Warrior ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Los Venom Los Lightburn Los Mech Era Los Gunner Super Y Swordsman Bla 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 Seguramente tuviste partidas de estas cosas Pero es que son sinergias que me emocionan Y ya estoy esperando con mucha ansia esta actualización Tendremos héroes nuevos Tal vez antiguos Les repito que yo no soy tan antiguo Como Hanabi Como este de hielo que creo que se llama Bork Algo así Tendremos el amaguito A este tirador Que también se me fue el nombre A Kimi A Don Tiroteo Yete Guiño guiño A Leslie A esta chica que se mete en los cuerpos tipo muñeco Uy, tampoco recuerdo su nombre A Nana Que es una de mis series favoritas en el juego También tendremos este que se me fue el nombre El puño de hierro Tipo enorme Robototo A Masha También a esta asesina única Que por el ajetreo también se me fue el nombre Y mucho más En cuanto salga O en cuanto se sepa La fecha de estreno De esta nueva actualización Acá en Latinoamérica O para ustedes mis queridos oyentes Así que Ah, veremos que sucede Estoy un poco nervioso Obviamente se las avisare por Instagram E incluso haré un video ese mismo día Así que no se quejen Que vienen demasiadas cosas Nuevas o antiguas Les repito Yo no soy tan antiguo Pero estará increíble Bueno, pasemos al video de hoy Y hoy te traigo a este super personaje Llamado Kufra Con su carita de guasón No nada te creas Este tipo tiene mucha suerte Porque Ella le pertenece ¿Cuántos quisiéramos ser Kufra ahora? Ya que les debo como dos videos De esta semana Que no subí nada Les traigo este pequeño clip ¡Vamos! Hola, hola Aquí Cuarentino Reportándose Así que vamos por partes Sin distraernos Avanzamos Primero Ya somos casi 800 suscriptores En el canal Muchas gracias por todo ese apoyo Y les invito a suscribirse Like y al comentar Y hacer todo lo que saben hacer Si les gustó hasta esta parte Porque hay más, eh Tampoco se vayan Segundo La sinergia que te traigo hoy Consiste en 6 de la expansión del occidental O desiertos Y 6 luchadores La idea original era Hacerla con un cristal de luchador Y el más uno Pero Se me complicó demasiado Así que voy a usar Sí o sí A los demonios de sangre No quería hacerlo Pero bueno En equipamiento Necesitaremos el cristal de la ciencia Que es el más uno O un cristal de luchadores De no usar demonios de sangre Necesitarías ambos Sí o sí Las fichas que necesitaremos Para esta sinergia son Kufra Minotauro Esmeralda Lunox Veil Carmila Cecilion Gato Caca Y Badang Obviamente también reuniremos A dos elementales Y dos demonios de sangre Segundo O era Tercero No me acuerdo Este pendejo Este pendejo Estaré más activo en Instagram Y el link se halla en la descripción De este video Solo háganle click ahí Y tendremos una conversación Más personal Si me mandan mensajitos Por ahí Cuarto Pronto llegaremos a los Mis suscriptores Y estoy muy agradecido A todos ustedes Por el apoyo que me dieron Hasta ahora Y no quiero quitarles más tiempo Así que buscamos una partida Y regresamos Bueno, 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 bueno Una nueva partida Desde hace tiempo Uy, los extrañaba De inicio siempre Erruditos Y como nos salió Kufra Vamos a hacer Kufra Al máximo Cabe también recalcar Que ya son Varias 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 partidas Las que ya me he echado Para tener un Kufra Al máximo O un Saber Al máximo Seguro varios de ustedes Ya me vieron En varias partidas He jugado con ustedes Varias Algunas incluso Para bajar Mis copas Porque era demasiado alto Es decir Para leyenda Sacar un Kufra Al máximo O un Saber Al máximo Está muy difícil Sobre todo En primer lugar Así que Si en esta no la logro Ya yo creo que Ya es una semana Sin video Así que Si o si la mando Saludos a Joelvin Luciano Y si El nuevo logo Quisiera que sea Un panda Con un barbijo Pero no tengo Muchas ideas Ni grandes Sobre eso Quisiera su apoyo Si tiene alguna idea O algo así Bueno pues En el Instagram Siempre estoy contestándoles De manera personal Una semana Sin subir videos Seguro están preguntándose Por qué Porque no subiste Incluso recibí Varios mensajes Vía Instagram De si estoy bien O incluso Por el juego Y en serio Muchas gracias Por esa preocupación Todo este tiempo He estado muy ocupado Con esto Lo del internado Del hospital Sobre el tema Del COVID Haciendo Papeleos Que ni se imaginan Preocupación Etcétera Y no tuve tiempo Ni cabeza Para hacer un video Ahora que me he sacado Un poco de tiempo Y ya que hoy Seguramente El día en que suba esto Ya va a ser Navidad Hoy en la noche Es noche buena Y quería dejar un video Al menos Y muchas gracias Un saludo especial A Frank Valverde Que fue el que me avisó Sobre la nueva actualización Y sobre lo que les informé Al inicio de este video Muchas gracias Podría vender A estas Eudoras Y pagar el nivel 4 Para meter a Dairoth Así ya tendremos La sinergia de luchadores Pero como Necesito Ser uno de los primeros En la caja del destino Para recibir Una sinergia O de asesinos Si es que voy a sacar Saber O de Kufra Al máximo Es decir Una sinergia De luchador Pues Tengo que perder Tengo que perder Si o si Cosa que no va a pasar Aquí ya le ganamos Saludos a Iván Pinto Muchas gracias Si no fuera por el apoyo De todos ustedes Yo no estaría acá Gracias Gracias A ustedes También Y Carmila También la voy a usar Para tener La sinergia De Kufra Al máximo Ya que hasta ahora No me salió un saber O algo definitivo Para jugar con Saber Al máximo Dejo solo A Chou Y a Digi En el campo ¿Por qué? Porque sé que me van a ganar Pero voy a tener El interés De uno a tres monedas De oro Y a la tribu Amiente Que es lo que hace La sinergia De eruditos Voy a perder Voy a perder puntos De vida Y voy a ser uno De los primeros A no ser De que no me quiten Lo suficiente Estoy con 86 Yo creo que está bien Yo creo que estamos bien A ver Maravillosa jugada Saludos a Bastrak Oficial Sería genial Si me hicieran Un intro Porque yo creo Que esta Este intro Medio que ya está Pasando mucho Y ya lleva No sé cuánto tiempo En el canal Si quisieran Que lo renueve O tienen alguna idea Bueno pues Vuelvo a insistir Mi instagram Está en la descripción Del video Todos los mensajes Los respondo De manera personal Bueno somos el quinto Pero aún así No apareció Ninguna sinergia Así que tomamos Este pechero Este chalequito Que tiene Un devuelve daño Saludos a Michi Cati Feliz cumpleaños Cuántos años Estás cumpliendo Coméntamelo Por favor Bueno pagué El nivel 5 Y metí también A Carmila A Dairon No lo voy a usar Por eso lo vendí Voy a usar A Carmila Como les estaba comentando Ya que mi primera idea Era jugar Con un Kufra Al máximo Sin usar En ningún momento A los demonios De sangre Pero como se me fue Complicando demasiado Y les juro Que llevo Varias partidas Intentándolo Intentando sacar Esta sinergia Así que Si o si voy a usar A los demonios De sangre Saludos a Medex 796 Muchas gracias Por esa información La verdad es que Yo no lo sabía Pero voy a ir Buscando Y gracias 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 Esta es una sinergia Dirán ¿Por qué tantas veces Has perdido? ¿Por qué es una sinergia Difícil? Bueno Les comento Kufra al máximo Los luchadores Como de desierto No tienen daño Es por eso que es complicado Ganar con esta sinergia No es igual Como unas sinergias Por ejemplo La de magos Es decir Esmeralda al máximo Magos y desiertos Los magos Aumentaban demasiado El daño mágico Otra sinergia Con mucho daño Es la de asesinos Otra es la de tiradores Y la de altar del dragón También Saludos a Heisen Gracias Aquí también otra ventaja Que voy a hacer Es usar a los luchadores La única probabilidad Mínima Para que ellos salgan Al primer lugar O ustedes Es usando A los luchadores Como Como elemento fuerte Ya que eso Les va a destunear Les va a hacer daño Y les va a regenerar Un poco la vida A ustedes Ahora Por lo que he visto A pesar de todo eso Incluso de llevar Un Kufra A nivel 3 Etcétera No hay muchas Posibilidades De ganar Saludos en Zorro 19 Claro 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 Aquí más bien Ya nos salió También este Demonio de sangre Necesito ser Uno de los Primeros De la caja Del destino En caso de que Salga la sinergia De luchadores El cristal Así que lo que Necesito Es perder A eso se le llama Estrategia Saludos a Eder Miranda Y un saludo A todo México Esta más Voy a intentar Perder Para ser uno De los Primeros En el Cofre Y ya De hecho Con esas Dos Kufras De nivel Dos Es muy Probable Que saque Un Kufra Nivel Tres Y también Un Bale De nivel Tres Aquí Necesito Dejarme Perder Si o Si Bueno Aún Así Soy El tercero Ya que Los dos Últimos Están Con 24 Puntos De vida Así que Ellos Van a ser Los primeros En el Cofre Están Jugando Con Valle Del norte Con Tiradores Y el Otro Con Maestros De Armas Aquí Tampoco Me salió La sinergia De Luchadores Y tampoco Tengo Más Uno Así que Voy a Tomar La maldición De Helcord ¿Por Que? Porque Tengo La El Parpadeo Y parpadeo Más Maldición De Helcord Siempre Se le Da A un Héroe Para Que Salte Y Cuando Salte Y Lo Derroten Todos A su Alrededor Van a Ser Silenciados Gracias Al Que Sea Dig Dig El Que Se Sacrifique Aunque No Me Dio Tiempo Se Le Hiera Dado Alguien De Un Nivel Un Poco Más Bajo Ya Que Dig Aún Así Aguanta Otra Cosa Esencial Para Llegar A Ganar En Estas Partidas Es Que Cuando Jueges Con Carmilla Siempre Debes Usar El Item Del Libro Es El Libro De Manaca Si te Carga El 100% De Todo Tu Manada Desde El Principio De La Batalla Y Eso Ayuda Mucho A Que Carmilla Lance Su Lazo Enlaza A Tres Héroes Y El Daño Que Le Provo Que Es A Uno Les Llega A Los Otros Si Elevas A Uno Por Ejemplo Con La Habilidad De Saber Los Elevas A Los Otros Otra Cosa Más Importante Vieron Como Saltó DG Lo Van A Matar Y Va A Silenciar A Todos Ahí Bien Otra Cosa Importante Cuando Como Están Viendo No Estoy Comprando Demasiado A Los Luchadores Porque Si Reúno A Todos Los Luchadores Mi Barra Donde Se Ponen Los Héroes Se Va A Llenar Y Se Va A Colapsar De Varias Piezas No Voy A Tener De Donde Meter O Donde Comprar Más Y Eso Me Va Perjudicar Más Que Ayudarme Admiro A Los Soldados Con Iniciativa No Podemos Perder Ni Una Vez Más Solo Tenemos 16 Puntos De Vida Saludos Axel Gianluca Muchas Gracias Ahí Por Ejemplo Si No Toco Uno Si O Si Se Va A Convertir En Nivel 3 Gracias A Los Dos Elementales Que Tengo Valir Y También Lunox Ambos Ambos Son Elementales Y Bueno Los Elementales En Eso Por Cada Par De Elementales Que Tienes En El Campo Elevan El Número De Estrellas A Un Héroe De Nivel Más Bajo En El Campo Es decir Aquí Todos Son De Nivel 2 Así Que Si Uno Va Subir A Nivel 3 Es De Siempre Es Un Pequeño Patrón Que He Reconocido A Lo Largo De Mi Carrera Jugando Ajedrez Mágico Como Verán Un Crack Que Perdió No Sé En Cuántas Partidas Para Poder Grabar Esto Bueno Olvídeno Que Profundo No Tengo La Menor Ideal De Que Paz El Minotauro Va A Ser Nuestro Sacrificio Salud A Julio César Yaranga Costupa Muchas Subió Nivel Dos Gracias A Los Elementales Se Me Olvidó Pero Aún Así Es Bueno Porque El Stun Que Ahora Vieron De Minotauro Es Necesario Siempre Que Los Héroes Estén Al Menos Un Poco Cerca Ya Que No Tiene Un Rango Muy Amplio O Sea Es Enorme Su Rango Pero No Es De Todo El Tablero Así Que Necesita Estar Cerca Está Bien Si Lo Llevamos A Nivel Tres Ahora Que Mi Este Que Mi Cecilion Ya Es De Nivel Dos Lo Meto Bueno Los Ítems Del Minotauro No Se Lo Quité Ahora Que Como Les Decía Cecilion Es De Nivel Dos Lo Meto Para Que Uno De Mis Héroes Sea De Nivel Tres En Este Caso Es Kufra Un Kufra Nivel Tres Bien Armado Sobre Si Me Ganan Bueno Pues Pierdo Solo Tengo 16 Puntos De Vida Pero Insisto Con Lo Mismo No Tengo Daño No Tengo Daño No Tengo Daño Sobrevivimos Pero No Tenemos Daño Y Eso Sigue Un Punto De Vida Saludos A Iván Pinto Con Su Freya Al Máximo Ya Le Explico Por Qué Gracias Bueno Ya Lo Damos Todo Ya Que Si Nos Ganan Bueno Pues Perdemos Un Cufra Nivel 3 Pagamos Y Metemos También Al Minotauro Que Va a Ser De Nivel 2 Así Que Todo Está Bien Por Ahora Ahí Yo Creo Que Vamos A Poder Ganar Podemos Ganar Podemos Ganar De De Se Va A Complicar Saludos A Javier Guaman 9 B Y Saludazos A Ecuador Obviamente El Más Uno Ya Tenemos Un Requisito De hecho Ahora Que Estoy Jugando Con Demonios De Sangre Lo Voy A Tener Completo Saludos A Caridad Pauli Con La De Wanwan Al Máximo Muchas Gracias Ella Ya Que Es De Nivel Uno Y Es Muy Básica Le Voy A Dar El Nuestro Como Se Dice Cuando Ofreces Algo Nuestra Nuestra Ofrenda Nuestro Sebo Es Esmeralda Que Bonito Kufra Mandando A Esmeralda De Sebo Al Frente Leyeron La Historia De Kufra Y Esmeralda Es Una Relación Muy Tóxica Es decir Kufra Es El Malo Es El Típico Hombre Que Maltrata O Que No Tiene Se Ve Que No Tiene Futuro World Si Aunque Es Muy Ambicioso Y Aún Así Esmeralda Lo Da Todo Por Él Lo Da Todo Oye Ella Una Princesa Hermosa Y Se Mete Con El Brian Así 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 Saludos A Gualdemar Cabrera Magne Bueno Ahora Si Se Presentó El Problema De Los Luchadores Ya Que Me Faltan Dos Luchadores Uno Que Voy A Cambiar Por Este Digi Obviamente Y El Otro Que Voy A Cambiar Por Esmeralda O Alguien Más Porque Ya Tengo A Los Seis Desiertos Saludos A Miguel Montiel Y Ahí Aguanta Aguantamos Estamos Muy Bien Como Para Aguantar Pero Sigo Insistiendo No Tenemos El Daño Tenemos La Resistencia Y Todo Pero No Tenemos El Daño Seis Tiradores No Me Va Ganar Seguro El Primer Lugar Tiene Seis Tiradores Así Que No Creo Poder Ganar Le Va Estar Muy Complicado Bueno Badank Esta Más Dejaré A Los Eruditos Jugar Ya En La Siguiente Método Badank En Lugar De Digi Y A Jaohet Saludos Saludos A Orrochi 54 Luchadores También Me Salió El Cristal Libro Para Carmila Como les Dije Siempre El Cristal Del Luchador No Lo Tomé Porque Ya Tengo La Opción De Completarlo Es Mejor Un Ítem O El Duplicar Prefiero Mucho Más Al Minotauro Que Claude Pero Si no Le Ganan Tiene Aquí Una Freya Nivel 3 Además Que Está Jugando Con El Ítem Del Luchador Y No Me Va Ganar Otra Partida Más Que Pierdo Pero La Verdad Ya Estoy Cansado Si No Subo Esta No Voy A Subir Video En Cuanto Tiempo Así Que Esta Que Tengo Un Kufra Que Lo Voy A Subir Ahora Este Es Un Reto Para Todos Ustedes Si Hagan Una Sinergia De Kufra Al Máximo Si Lo Logran Mándenmela Por Instagram Como Hasta Ahora Lo Han Hido Haciendo Y Les Aseguro Que En El Siguiente Video Van A Tener Un Altar Aquellos Que Lo Logren Obviamente Si Son De Leyenda Para Arriba Sería Una Hazaña Increíble Videos Pero Si Lo Intentan Todo Se Logra Muchas Gracias Por Ver El Video Felices Fiestas Que Lo Celebren Genial Y Sin Nada Más Que Decir Cuarentino Fuera